...de la compañera de mi vida, la doctora de Mancilla, la primera dama y presidenta de la magnífica del DIV, a quien pido un fuerte aplauso para todos ustedes. Es para un saludo de ustedes un gran honor que el día de hoy presenciamos todos juntos y la entrega simbólica de estos calentadores hogares para uso y beneficio de las familias de San Pablo, Santiago. Desde un inicio, los ejes rectores de trabajo de este municipio municipal ha sido la salud, la educación y el ministerio económico y social de todos los habitantes de este municipio. Como entrega simbólica de estos calentadores hogares, se trata de apoyar y mejorar la economía familiar de los ciudadanos de todo el municipio en general. La convocatoria para participar de este beneficio fue pública y abierta. Fueron muchas las solicitudes para este apoyo y seguiremos gestionando para recibir más beneficios, más apoyos para estas actividades, para los clientes y ciudadanos. Con la utilización de estos calentadores solares, se va a poder reducir el consumo de gas entre el 70 y el 80% en beneficio de la economía de las familias de San Pablo, Santiago. Y además, este dinero se ahorrará, puede utilizarse para otro tipo de necesidades que se requieran en casa. Este gobierno municipal de acciones, seguiremos apostando y construyendo por una mejor calidad de vida para todos nuestros ciudadanos, ya sea a través de recursos propios o por la gestión que realicemos en las diferentes dependencias del gobierno general o estatal, y claro, también aquí del municipio. Con estas diversas agrupaciones de la sociedad civil, seguiremos trabajando juntos para el bien de estos ciudadanos. Y como dice el dicho popular, hechos son amores y no buenas razones. En esta administración principal se cumplen con hechos, no con palabras. Muchas gracias, seguiremos trabajando.